UATRE presenta mitos y leyendas de la cultura argentina las armas blancas no se regalan se venden según parece al comienzo de la patria cuando la pampa comenzaba a sentir los primeros galopes del gaucho con su caronero de compañía cobijado con su poncho un cortante diálogo con su caballo y sus esporádicas paradas en los boliches los llevaban a entablar limitadas conversaciones con otros paisanos en igual o similares condiciones en estos encuentros surgían amistades de muy poca duración el gaucho por vivir en soledad y el desamparo no aceptaba fácilmente los pensamientos diferentes u otros puntos de vistas su palabra era la verdad y nada más que la verdad y si ésta era puesta en dudas la riña era inminente más aún cuando el alcohol ponía su cuota de coraje cuenta la historia que en un atardecer borrascoso entre nubarrones y truenos distantes con el olor a humedad anunciando un chaparrón dos gauchos entablaron amistad separados por los límites de la ginebra en un arranque de simpatía el soilo así se llamaba el domador le regalaba un cuchillo a cenón como se conocía al arriero este como gesto de agradecimiento lo retribuye con el suyo y alegremente siguen disfrutando del ardiente gusto de la bebida en sus gargueros una vez que el alcohol inundó los cerebros de ambos surgió una disputa entre la cual uno de ellos tenía la verdad indiscutible un alazán es más rápido que un tostado y sin más palabras salieron para afuera sin importarles que las primeras gotas de lluvias azotaban sobre sus caras ambos gauchos manotearon el cuchillo cada uno con el cuchillo regalado por el otro en cuestión de minutos salpicó la primera gota de sangre diluyéndose entre el barro algunas puñaladas fueron certeras y tanto el domador como el arriero cayeron en manos de la parca uno de ellos alcanzó a murmurar me has matado con mi propio cuchillo y ante la mirada asombrosa de los perros que despedían a sus dueños el pulpero abrumado por el acontecimiento exclamó se lo hubiese vendido aunque sea por unas monedas los caballos relincharon nerviosos por el olor a muerte que aquella sentencia se disipó en el aire pero permaneció amarrada al recuerdo hasta nuestros días de ahí la creencia de vender el cuchillo por si retorna en agresión secretaría de deportes cultura y capacitación uatri unión argentina de trabajadores rurales y estibadores jeude